Música Quiero decirles, garantizarles hoy que cuenten con todo el respaldo en los 5 años de mi presidencia en fortalecer la ganadería del país, en hacerla más eficiente, más rentable y sobre todo de que ustedes, queridos ganaderos y sus hijos, sientan orgullo por una actividad tan bonita y tan importante para lo que es el futuro y la seguridad alimentaria del país. El gobierno hará todo lo necesario, financiamiento, respaldo en genética, respaldo en sistemas de riesgo individual, respaldo en mejora de pastos y un proyecto tan importante como la trasladividad bovina para asegurar que podamos proteger la ganadería, hacerla más restable y asegurar la alimentación de las futuras generaciones. Música